Más largo Más largo Más largo Aquí Muy bien Muy bien A ver si no vamos a volver andando No, no creo que se vayan, eh Claro No, 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 no No, 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 no ¡Marineros! Es que hay un escalón ahí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Luna! ¡Buena yegua! ¡Buena yegua! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me quito las botas! ¡Y yo! ¡Uno! ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!